¡Ponga el bollito! ¡Ponga el bollito! Y escucho cantar la cueva, ¡qué felicidad! Y escucho cantar la cueva, ¡qué felicidad! Se me pone la piel de gallo, me dan ganas de bailarla, ¡qué felicidad! Cuando yo prendo la radio, ¡qué felicidad! Cuando tocan un par, siempre recuerdo a mis queridos padres, a mis abuelos, ¡qué felicidad! Cuando tocan un par, siempre recuerdo que felicidad. Ay, a mis abuelos y también mis tías, a la prima Rosita, ¡qué felicidad! Ay, todas las peñalosas, bailaban las recolosas, ¡qué lindo recuerdo que felicidad!